Mami, es que yo te quiero dar otra vez, otra vez Por ti a las otras yo les puse esto Tú eres la única que yo quiero Por ti yo muero como el hijo por amor Y con el diablo hago un pato como Romeo Yo no soy Víctor pero contigo siento que nací Por ti guerreo con quien sea como el grupo Easy Por más que me tiren la mala no te alejas de mí Y ahora quiero decirte que Que yo te quiero dar otra vez, otra vez Que el tiempo se detenga y la noche también Es que de ti yo necesito Como en la iglesia buscan de Cristo Contigo todo es distinto Pa' mí no existe otra baby Siempre te lo he dicho Tú estás chilling, chula Diablo que abuso de poder Tienes ciencia y matemática Ven su mami y rétame Siempre que te agarro nunca pienso en soltarte Te juro que me provoca de la cama amarrarte Y pasar la noche lamiendo tu piel Ese aroma que tienes de mujer y no de Chanel No necesitas operarte, solo moverte bien Las cincuenta sombras no son las de Grey No, yo te aplico las cincuenta rey Yo no soy Jordan pero soy tu rey Te escogí más que las reproducciones de Anuel Mami es que yo te quiero dar otra vez, otra vez Que el tiempo se detenga y la noche también Es que de ti yo necesito Como en la iglesia buscan de Cristo Contigo todo es distinto Pa' mí no existe otra baby Siempre te lo he dicho Adentro de ti se siente rico Baby yo a ti te poseo como un exorcismo Tu cuerpo es la clase a la que yo me aplico Contigo nunca he cambiado, siempre he sido el mismo De tus labios al cabaño soy el prisionero Y como dice Melo, si te vas me muero Regálame un beso que me dure hasta el lunes Deje en la habitación el olor de tu perfume Y en mi sábana sigue tu fragancia Tú eres fina mami como elegancia Prepegate a mí, nunca mantengas distancia Mi casa pide escucharte y mira en la sala Sabes que yo te quiero dar otra vez, otra vez Que el tiempo se detenga y la noche también Es que de ti yo necesito Como en la iglesia buscan de Cristo Contigo todo es distinto Pa' mí no existe otra, baby, siempre te lo he dicho El de la week, Drake Luna Dímelo Tony, dímelo Tony Ray Zontabara Level Music Studio Ray Zontabara Super JD El flaquito fresh Drake Luna Por ti a las otras yo le puse eso Pero eres la única que yo quiero